Estamos acá en el primer programa de conversando con el alcalde, que esto lo quisimos hacer para que nuestra primera autoridad comunal obviamente nos conversemos acerca de la contingencia nacional y lo que ha estado ocurriendo también a nivel comunal acá en San Vicente y también a nivel macro que es lo nacional. Le damos la bienvenida a nuestro alcalde Jaime González Ramírez. ¿Cómo está alcalde? Bienvenido al programa. Buenas tardes ya, Sisto. Bueno, saludo a toda la gente de San Vicente y de las comunas cercanas que nos escuchan y especialmente, no es cierto, por la situación que está ocurriendo en nuestro país. La idea es, ustedes han sido testigos de que hay un proceso de conflicto social y de movilizaciones y que eso ha generado diversas situaciones y una de ellas es la posibilidad de mayor diálogo que se ha dado y de análisis que usted lo ve en los distintos medios de comunicación, ¿no es cierto? Lo ve en la televisión, lo ve en la radio, en donde en todas las instancias se están pronunciando personalidades del país, se están pronunciando artistas, científicos, dirigentes sociales, dirigentes de gremios, en donde se va dando un análisis de la situación que está pasando. Y yo como alcalde también lo he hecho en algún momento, hice un pequeño análisis que publicamos en Facebook, yo lo publiqué como ciudadano. Después como alcalde hemos hecho algunas acciones para las cuales estamos acá presentes, va a contar de acuerdo a lo que ha planteado, ¿no es cierto?, acá el periodista, de que sí, el municipio tiene algo que decir y yo también como alcalde y como ciudadano, por supuesto. Bueno, don Jaime, con respecto a eso que usted menciona, me gustaría saber, a mí en lo personal y también a quienes nos están escuchando, ¿cuál es la posición que tiene usted como alcalde, como autoridad, con respecto a las distintas movilizaciones, a este estallido social, a esta crisis social que se ha llevado a cabo en las últimas semanas? Bueno, yo creo que las demandas son justas, en primer lugar. O sea, si a mí me preguntan, como Jaime González, claramente las demandas son diversas y tiene que ver con la estructura de nuestro país que está, digamos, establecido hace varios años y que, por ejemplo, si yo voy, si usted quiere, toma un ejemplo, por ejemplo, las FP, que hoy día las FP son las administradoras de pensiones de nuestro país, que antes era estatal. Antes existía, para lo más antiguo, el INP, el Instituto Nacional de Previsión, ¿no es cierto? Sí. Habían distintas cajas también, donde la caja de empleados públicos, distintas formas de jubilación. Pero este sistema que era, de alguna manera, cooperativista o estatal, en su mayoría, pasó a ser privado. Y pasó a ser privado con una promesa, y muchas veces fue una exigencia. O sea, la gente sí o sí la hacían cambiarse a la FP, con la promesa de que eso iba a tener un futuro mejor. ¿Y qué hemos comprobado con el tiempo? Que, efectivamente, hablando en chileno directamente, resultaron ser una estafa. Una estafa porque las expectativas de la gente de que fueran mejores no fue así. Por lo tanto, entra en crisis la parte previsional. O sea, nuestros jubilados, nuestra gente de trabajo, que hoy día está recibiendo pensiones, ¿no es cierto?, muy pequeñas, claramente dice, con esto no vivimos, con esto no podemos seguir. Y ellos también son una fuente importante de las manifestaciones en nuestro país. Y eso es lo que se espera que las autoridades nacionales, ¿no es cierto?, escuchen de verdad. Porque una cosa es escuchar y decir que entendí, y otra cosa es escuchar de verdad. Y también con respecto a eso mismo, hay diversas demandas de la ciudadanía, por ejemplo, usted lo mencionaba, el tema de la FP, lo de la nueva constitución, educación y salud gratuita, de calidad también, el aumento del sueldo mínimo, también el tema del impuesto específico a los combustibles, el TAC. ¿Qué opinión tiene usted respecto a esos diversos temas y esas demandas que la ciudadanía ha estado levantando? Además de la FP, que fue lo que acaba de mencionar. Claramente, ¿no es cierto?, hay un malestar por cuanto hay un aumento de los costos, en general, de la vida, pero no un aumento de los ingresos. Entonces, usted ahí, ¿no es cierto?, habla del ingreso mínimo, que es una demanda social importante, que ya hace crisis, que la gente dice, bueno, me subo en el... cuando... esto parte con la subida del metro. Entonces, y uno comparte diversos análisis, dice, hubo un ministro del gobierno actual, ¿no es cierto?, que planteaba que las cosas eran de acuerdo al mercado, pero habló de los tomates, parece que puso el ejemplo, de las flores, pero la gente que dice, yo puedo decidir no comprar tomates si están caros, pero no puedo decidir si tomo o no tomo el metro, porque yo tengo que movilizarme, la mayoría de la gente se moviliza en metro en Santiago. Entonces, una decisión que no es libre, yo estoy obligado a tomar el metro, y si me lo suben, y tengo un sueldo que no me sube, por lo tanto me suben el costo de la vida y cada vez me tienen más apretado. Entonces, esa sensación, esa vida limitada, ¿no es cierto?, por los recursos, la gente lo ha manifestado de distintas maneras, y ha sido masiva, porque cuando uno ve las manifestaciones, tanto a nivel nacional y de las grandes ciudades y de pueblos más chicos, ¿no es cierto?, es lo mismo, la gente... Hay un descontento, hay un descontento que la autoridad política... O sea, yo diría que hoy día estamos en una crisis política. La crisis política tiene que ver con que hay un sistema que aprieta a la gente, ¿no es cierto?, y más aún, si fuéramos un país pobre, uno dice, perfecto, o sea, nos ajustamos a la pobreza porque somos pobres, pero Chile es un país que tiene un ingreso muy alto en el per cápita, ¿no es cierto?, pero es una cifra que no le llega a la gente, porque dice, bueno, Chile es un país que gana mucha plata y donde no se ve la plata, ¿por qué?, porque hay una estructura económica en donde las grandes empresas se llevan la gran parte de las utilidades y no se reparte efectivamente para abajo. Así que, yo tengo que decir que comparto la mayoría de las peticiones de aumentar el gasto en salud, de aumentarlo en educación, y, por ejemplo, usted me habla, me pregunta sobre los recursos que hoy día son privados, el agua, por ejemplo, el agua siempre fue del Estado o de todos los chilenos, a través del Estado, la luz también de todos los chilenos. Entonces, hoy día, ¿qué pasó? Hubo un cambio en Chile, recordemos, para los que son más antiguos, los que son más jóvenes, la historia de nuestro país tiene que ver con la historia mundial, o sea, teníamos un sistema más socialista que estatizó todo en un momento y expropió muchas industrias, ¿no es cierto?, y después vino el golpe militar en Chile que privatizó todo, o sea, fue la constitución del 80, ¿por qué uno escucha que la gente dice la constitución del 80 es un problema?, porque la constitución del 80 tiene una ideología y tiene una estructura en donde todo está para el privado, en donde el Estado no puede tener empresas estratégicas, y uno dice, ¿qué pasa con nuestro Chile?, ¿en qué momento nosotros vamos a todos recibir los beneficios de Chile?, que es lo lógico, que haya una economía mixta, que hayan empresas del Estado estratégicas, y haya el mundo privado que tiene que seguir existiendo, pero, por ejemplo, el cobre, hay un libro que sacó Jorge Lavandero, en donde la mayor parte del cobre se lleva, ¿no es cierto?, como concentrado, o sea, las piedras picadas, para que la gente lo entienda, no se procesa el cobre en Chile, y así las empresas no pagan impuestos, y la mitad de las riquezas del cobre se van para afuera sin pagar el impuesto que deben pagar, por lo tanto, ya tenemos alguna pérdida muy importante en algo estratégico que es el cobre, porque somos el principal productor de cobre del mundo, o sea, no estamos hablando de pocas platas, estamos hablando de muchas platas, que solo con el cobre, y agreguemos el litio, si el litio, si nosotros, cuando se está acabando el petróleo, la benzina, ¿no es cierto?, si produjiéramos nosotros baterías, porque van a funcionar los autos eléctricos, si produjiéramos el Estado de Chile, produjera baterías, en donde la mayor ganancia sea para el Estado, y se reparta en salud, en educación, en jubilaciones, claramente tendríamos empresas estratégicas que nos darían para pagar sueldos dignos, digamos, jubilaciones dignas, y tener un mejor presente y transporte, presente y futuro para toda la gente. Oiga, alcalde, el tema también, ¿usted cree que es necesaria una nueva constitución? ¿Se puede realizar de buena manera una nueva constitución? Acordémonos quién hizo la constitución, o sea, un poco aquí estamos obligados a tener memoria, la constitución la hizo Augusto Pinochet, y fue, ¿no es cierto?, el año 80 que se llevó a una votación, y en donde estábamos en dictadura, entonces es muy distinto cuando estamos en dictadura, cuando hay muy poca posibilidad de opinar, no hay libertad de expresión, a que cuando se ve en democracia, nosotros tenemos que tener una constitución nueva en democracia, donde toda la gente converse y diga, esta es la carta fundamental que nos rige a todos los chilenos, cómo se hacen los negocios en Chile, cómo se lleva la educación, cómo se lleva la salud, donde se discutan todos los temas en democracia, y que se discutan, se conversen, y uno escuche libremente todas las posiciones, y finalmente después de un proceso democrático se llegue a votar bien informado. Entonces esa constitución, yo diría que fue sacado a la fuerza, en un tiempo de dictadura, y deja amarrada muchas acciones, porque cuando se ha intentado, ¿no es cierto?, cambiar algunas cosas, la propia constitución tiene contemplado el Tribunal Constitucional, en donde hay muchas leyes que se han hecho, pero el Tribunal Constitucional las elimina, porque tiene el poder por sobre la constitución, o sea, está todo hecho para mantener una estructura, que a luz de todos los acontecimientos, limita el desarrollo de nuestro país, y limita el desarrollo de nuestro país fundamentalmente, porque somos un país, en donde la riqueza se ha concentrado en pocas manos, a mí me decían, por ejemplo, el país más capitalista del mundo es Estados Unidos, y en Estados Unidos hay un grupo de familias que tiene el 20% del Producto Interno Bruto, todo lo que produce Estados Unidos se lo lleva un 20% un grupo de familias que son 5 o 6 familias, y eso ya es mucho, y en Chile es peor, en Chile estas pocas familias, que pongámoslo que sean 7 o 8 familias, se llevan el 33% del Producto Interno Bruto. O sea que aquí en Chile son más capitalistas que el país que se considera más capitalista. Exacto. Ahora, uno puede ser capitalista en la medida que eso le llega a toda la gente, pero aquí en Chile ha pasado todo lo contrario, que unos pocos acumulan, ¿no es cierto?, en exceso, en exceso estamos hablando de multimillonarios, y el resto tiene que vivir con un jubilado, ¿cuánto gana?, 100, 120 lucas, 150 lucas, ¿para qué le alcanza? Hasta 80 mil. Hasta 80 mil pesos. Entonces eso, si estamos hablando de un país que nos pertenece a todos, en donde las riquezas, porque si usted es empresario, y la riqueza le pertenece a usted, bien, es suya, ¿no es cierto?, usted la hizo, usted la forjó, pero con los recursos naturales estratégicos, estamos hablando, ¿no es cierto?, del cobre, del litio, que son de todos los chilenos, ¿no es cierto?, debe ser esa riqueza para todos los chilenos. Sí, debería ser recursos que se utilice para toda la población, y al final es de todo. Exactamente. Mire, nosotros tenemos recursos naturales estratégicos, y además, somos pocos habitantes, somos 18 millones de habitantes, o sea, perfectamente podemos vivir mucho mejor, y en ese sentido, yo quiero a los jóvenes de nuestro país, que hoy día se manifestaron, tal cual lo hicimos nosotros cuando jóvenes, tal cual nosotros nos movilizamos para terminar con la dictadura militar, ¿cierto?, hoy día ellos se han movilizado, y la mayor parte de la gente apoya este movimiento, esta queja, ¿no es cierto?, de que necesitamos que Chile sea más justo. Ahora, ¿cómo va a llegar a ocurrir eso?, en la medida que todos nos sumemos, y digamos, efectivamente, necesitamos un país que reparta un poco mejor la torta, y que tenga un desarrollo estratégico, ¿por qué hay que cambiar la constitución?, porque hoy día la constitución no permite, que por ejemplo, el litio sea administrado por el Estado, imagínese, una industria, que produzca batería del Estado, va a generar trabajo, pero hoy día estamos, las empresas que están acá con litio, lo exportan, o sea, no generamos riqueza, se enriquecen los que exportan, todo se va hacia afuera, y si nosotros generamos industria, vamos a generar trabajo, y además vamos a vender más caro. Claro, va de la mano una cosa con la otra. Claro. También ligado a este mismo, a lo que hemos estado conversando, se dio también un diálogo, también ciertas quejas, entonces para transparentar eso, ¿por qué fue la decisión usted en un principio de restarse un poco, de no opinar acerca de lo que estaba pasando?, sino que, o sea, fue cuando lo convocó después usted, una reunión, un encuentro ciudadano, que fue donde ahí la gente pudo ver lo que usted estaba haciendo, lo que usted opinaba, y su trabajo. ¿Por qué fue esa decisión de restarse en un principio? Mire, yo siempre, en general, en mi vida he sido prudente, este es un movimiento de carácter nacional, y es de carácter nacional, y está muy marcado por el cansancio con la clase política, en donde la mayoría de los jóvenes plantean la clase política, ha estado 30 años en silencio respecto de temas estructurales, y yo dije, bueno, como es un movimiento ciudadano, yo tengo que respetarlo, porque cualquier representante de la clase política que se hubiera metido al movimiento hubiera sido tachado de oportunista. Entonces, yo dije, no, yo tengo que respetar los tiempos y que se manifieste la ciudadanía porque es un movimiento que es transversal, es de toda la ciudadanía, no es de un partido político, no es de un personaje político, y yo soy alcalde y también tengo una posición política, entonces, por eso, por prudencia, dije, no voy a participar, aunque comparto plenamente la situación de demandas sociales que se están manifestando, y yo lo hice así con un video que muchos a lo mejor lo han visto, en donde planteo las situaciones de injusticia que se viven en Chile y que yo espero que esto tenga alguna solución. Y también, usted, como le mencionaba, convocó a un encuentro ciudadano, que esto fue el viernes 25 de octubre, y después de eso, a raíz de ese encuentro, nació el primer cabildo que se hizo acá, que solamente, yo lo que quería era transparentar, y también que usted menciona algo al respecto, que la intención de la municipalidad nunca fue como subirse al carro de lo que estaba haciendo de las movilizaciones, sino que solamente prestaron los espacios para que la gente pudiera encontrarse en estos cabildos. Bueno, efectivamente, siempre hemos dialogado con las personas que de alguna manera coordinan esto, siempre se ha facilitado la plaza, se les ha dado los permisos correspondientes para que entiendan que este alcalde está a favor de este movimiento. Cuando, no es cierto, toman a jóvenes detenidos, yo, y hay abusos, también hice una carta, no es cierto, al intendente manifestándole que eso no debe ocurrir, que la fuerza pública está para resguardar el orden público y no para abusar del poder que puedan tener y por lo tanto poner las cosas en su lugar. Las manifestaciones en un sistema democrático deben expresarse libremente y carabineros deben resguardar el orden cuando hay ciertas situaciones de exceso, situaciones de alteraciones graves y no cuando la gente se está manifestando pacíficamente como ha ocurrido en muchas ocasiones y también ocurrió en nuestra comuna. Y también hemos hablado de lo que es el acontecer nacional y nos hemos ido un poco también a lo de acá local y siguiendo con eso a nivel de acá de San Vicente, ¿cuál cree usted que son como las demandas o lo que la municipalidad puede de una forma responder a las demandas que la gente está realizando pero más ligado al tema local de lo que es San Vicente? A ver, yo creo que primero hay que dar la posibilidad de que la gente pueda dialogar reunirse y por eso hicimos ese primer cabildo en donde citamos solamente organizaciones porque claramente no podíamos fueron alrededor de 50, 60 personas mientras más grande mientras más gente hay es más difícil el diálogo por lo tanto cuando se hacen pequeños grupos es más fructífero se hizo este primer cabildo en donde yo participé y después dejamos coordinadores y yo me ausenté como una manera de decir este es un movimiento ciudadano o sea no debe estar un color u otro representante político sino que es amplio y a nivel local yo creo que eso es lo importante que los propios jóvenes han hecho esos cabildos la Cámara de Comercio por un lado con la Cámara de Turismo están haciendo otros cabildos o sea todos deben juntarse a conversar porque el país hoy día requiere nuestra opinión y nos podemos quedar al margen por lo tanto a mí lo que me interesa es que se converse en San Vicente y que esa conversación de alguna manera también esté nutrida por los análisis que se hacen a nivel nacional es decir porque la constitución del 80 rige a todo el país no es un tema es un tema que afecta a lo local pero tiene que ver con cambios estructurales a nivel nacional la posibilidad de que cambie la constitución la posibilidad que cambie las pensiones la posibilidad de aumentar el presupuesto para salud para educación etcétera no depende del municipio nosotros podemos tener una opinión y ya que yo si estoy de acuerdo cuando lo dije al principio estoy de acuerdo con estas peticiones que se están haciendo ahora a nivel local tenemos que fomentar esta participación y es por eso que yo también vine a este programa porque hay mucha gente que a lo mejor no me ha escuchado y necesita decir bueno que piense el alcalde bueno yo como alcalde y como ciudadano espero que Chile sea un país más justo ahora en qué y eso es lo que hay que darse el tiempo a conversar y nosotros la idea de venir a la radio y que en algún momento pudiéramos venir también con algún invitado especializado en algún área específica por ejemplo en pensiones que hablemos específicamente de la AFP porque eso se está haciendo hoy día a nivel nacional usted tiene paneles de periodistas que están hablando de la AFP de la salud de diversos temas nosotros podemos hacer lo mismo a nivel local de manera de no quedarnos atrás en opinión en comprensión de lo que está ocurriendo en el país porque este es un tema de necesidades de cambio a nivel nacional que afecta a lo local afecta a lo local o sea los municipios si pensamos bien administramos y no nos llegan recursos del estado suficientes como para hacer una mejor gestión entonces los alcaldes ya se han reunido en la asociación de alcaldes también para hacer sus peticiones a nivel central ¿por qué? porque todos los que estamos en las distintas instancias sabemos donde nos abrirte el zapato y por ejemplo o sea si yo le digo a la gente la gente dice oye ¿por qué no se hace tal o equis cosa en el municipio? pues nosotros tenemos que pagar la luz igual que todo o sea todas las luminarias que se ponen en la comuna representan alrededor de 500 millones de pesos al año y esos 500 millones de pesos se pagan si no se corta la luz entonces claramente si la empresa fuera del estado a lo mejor pudiera haber un arancel diferenciado para las entidades públicas para las cosas que son de beneficio público pero ¿qué hace el privado? el privado trata de lucrar nomás porque el privado este es cliente este otro igual y yo saco mi ganancia entonces es por eso que discutir todos los temas conversarlos es importante en cada instancia entonces no podemos quedarnos abajo del diálogo que se está dando a nivel nacional usted en toda esta conversación ha dicho que está de acuerdo con las distintas demandas y respecto a eso también hubo una entrevista que se le hizo en el 2014 en CNN donde usted también ya hablaba acerca de estos temas o sea no es que usted o sea usted ya sabía ya ya estaba de acuerdo con todo con todo esto que está pasando como que fue de cierta manera por decirlo de una forma visionario ya sabía de que esto quizá en algún momento podía explotar bueno efectivamente la gente algunos lo recordarán otros no en ese momento a mí el diario Mercurio me llama que yo debo mi crédito universitario y efectivamente en esa entrevista yo dije a mí me deben dije yo yo no debo primero porque estudié en una universidad donde el rector era un militar entonces ¿qué sabe un militar de educación? los profesores no llegaban por concurso público o sea no llegaban los mejores eran profesores deficientes entonces yo lo dije así y a mucha gente le puede parecer mal pero bueno es lo que pienso dije a mí me deberían pagar por haber recibido la educación que recibí una educación deficiente y además en el programa de CNN fue súper difícil para mí porque en ese momento todos dijeron el alcalde de San Vicente es un sinvergüenza porque no ha pagado lo que debe en cuanto a educación entonces en ese programa yo traté de decir que yo no estaba de acuerdo con pagar educación y eran 187 mil chilenos y yo lo dije bien en ese programa son 17 mil chilenos que no pagan educación no porque sean sinvergüenza sino porque entienden que la educación siempre debe ser un derecho no es un producto de supermercado que uno compra es una necesidad que tiene el país el país necesita formar gente para que el país se desarrolle entonces ¿qué hizo la dictadura militar? privatizó la educación privatizó las universidades en donde usted tiene que pagar por estudiar en los países desarrollados a usted le pagan por estudiar si usted en Alemania siempre me acuerdo de una niña que llegó acá la Cristina Smith que se fue volvió a Alemania y me decía yo me voy a Alemania porque me pasan un departamento y me van a pagar por estudiar le pagan un sueldo por estudiar o sea el Estado se preocupa que la gente se prepare para tener gente más desarrollada pero aquí al revés usted se tiene que pagar todo entonces eso entró en crisis y eso yo lo dije en 2014 hay cosas por las cuales usted tiene que pagar y otras que usted no debiera pagar ¿no es cierto? ¿por qué? ¿cómo lo resuelve Canadá? ¿no es cierto? Canadá resuelve que a usted le cobran un impuesto alto ¿no es cierto? en su sueldo pero usted no tiene que pagar educación no tiene que pagar salud no tiene que pagar transporte usted tiene asegurado usted va a tener esa preocupación con su hijo entonces Chile ha transformado todo en privado o sea por todo se paga y eso es lo que está en discusión hoy día ahora para tener cosas gratis hay que generar ingresos tenemos la mano tenemos los recursos estratégicos somos el principal productor de cobras del mundo somos el principal productor de litio del mundo tenemos empresas estratégicas como para enriquecernos y pagarnos la salud pública pagarnos la educación pública ¿no es cierto? y pagar buenas pensiones entonces lo que estamos reclamando hoy día y yo me sumo a esto es porque es posible porque si estuviéramos peleando por algo imposible claramente diría ¿sabes? que estamos pidiendo algo que no es posible tiene mucha razón también en lo que dice que Chile sí es un país que tiene recursos y nos está peleando por algo que no se puede llevar a cabo en definitiva también se me iba por ahí hablamos también de lo que es el sueldo mínimo el bajo sueldo mínimo ¿cuál cree usted que debería ser un sueldo mínimo en Chile? bueno claramente no le puedo dar una cifra pero sí tiene que ser de acuerdo al costo de la vida entonces el sueldo mínimo y de acuerdo a lo que pueda pagar el país porque es muy distinto y yo veía en el análisis de la televisión el 47% de los empleos los generan las grandes empresas y las grandes empresas sí pueden pagar ya Lucic lo dijo yo a mis trabajadores les voy a pagar 500 mil pesos o sea la empresa privada grande puede pagar 500 mil pesos de sueldo mínimo ¿qué pasa con las empresas chicas o con los productores chicos ¿no es cierto? ahí es el Estado el que tiene que ayudar porque subsidiado de alguna forma porque si usted obliga a los pequeños empresarios los pequeños a las pymes ¿no es cierto? a pagar un sueldo mínimo los va a hacer quebrar entonces claramente por eso el diálogo es muy importante cada área necesita un análisis para decir esto queremos y esto podemos ¿no es cierto? porque una cosa es querer y otra cosa es poder y aquí es donde la generación es nueva tiene que conversar con las generaciones más antiguas ¿por qué? porque de ese diálogo se ve lo que se puede porque muchas veces las personas cuando son jóvenes quieren algo que a lo mejor es buena la idea pero después viene la realidad y decir bueno pero ¿cómo pagamos eso? a ver ¿de dónde sacamos la plata para pagar eso? si tú dices yo quiero una educación gratuita ¿ya cuánto cuesta eso? ¿de dónde sacamos esa plata? y ese análisis económico tiene que surgir pero tiene que haber cambio porque hoy día claramente ya nadie puede negar Sisto que son cosas obvias si los mayores productores de litio del mundo es Chile y Bolivia es un recurso natural que disponemos nosotros es algo que no tiene ningún otro país y los autos van a ser eléctricos ya hay países que están produciendo y circulan los autos eléctricos aquí mismo en Chile ¿por qué nosotros le estamos entregando a un privado la iniciativa cuando el Estado debería tener esa empresa? ¿y por qué no la tiene? porque la constitución de los 80 lo impide por lo tanto ese es un amarre que está en la ley de la constitución de los 80 para que el Estado no pueda invertir o sea para que se enriquezcan las empresas privadas y el Estado se empobrece y los chilenos no puedan disfrutar como corresponde de ese bien que es de todos los chilenos bueno alcalde y volviendo también al tema local hemos visto un compromiso un alto compromiso de usted en los mismos temas que se han estado demandando que es educación deporte salud y la comunidad en general hemos visto grandes avances en temas de sedes vecinales de arreglos de sedes deportivas también se viene un futuro centro de formación técnica en San Vicente el gimnasio municipal el servicio de alta resolutividad del SAR los parques recreativos también en desarrollo queremos saber también su opinión y cuál ha sido el trabajo y la gestión en cuanto a estos proyectos que están ligados a las demandas también que la gente ha estado realizando bueno mire a nivel local yo quiero decir algunos datos cuando yo tomé la alcaldía habían treinta y tantas juntas de vecinos hoy día hay setenta y siete juntas de vecinos ¿qué significa esto? significa que la organización social ha crecido y para que las comunidades crezcan tienen que estar organizadas porque es la forma que se canaliza la necesidad de una comunidad en virtud de eso hemos hecho alrededor de quince sedes sociales o sea porque para que se reúna la comunidad tiene que tener un lugar físico en ese lugar físico se pueden producir reuniones se pueden producir encuentros de agrupaciones folclóricas deportivas de adultos mayores etcétera le hemos dado mayor infraestructura a las organizaciones sociales le hemos dado más infraestructura a organizaciones deportivas ¿no es cierto? que por mencionar algunas ¿no es cierto? se adquirió con recursos con mucho esfuerzo porque el municipio carece de recursos pero cada vez que he tenido la oportunidad ¿qué es lo que he hecho yo? he adquirido terreno ya sea para construir sedes sociales ya sea para construir en el área deportiva construir infraestructura deportiva compramos la cancha de Romeral de Zúñiga un saludo a la gente de Romeral al Club Deportivo compramos la cancha del Club de Zúñiga compramos la cancha de Los Mayos ya hicimos camarines en el Club de Santa Teresa en La Alborada hicimos camarines en Los Rastrojos estamos hablando de que hicimos camarines también en Tuncarriba hicimos camarines en Montelorenzo ya nos ganamos nos estamos hicimos camarines en Requegua el estadio de Requegua que tiene tres clubes camarines y galería hicimos camarines ¿no es cierto? en Los Mayos además de comprar la cancha se hicieron camarines se ganaron camarines para la cancha de Tokiwa que están pronto a construirse y así podría nombrar de las distintas sedes y organizaciones deportivas en donde hemos crecido una infraestructura porque va una cosa con la otra la organización tiene que tener un lugar en donde pueda progresar donde pueda postular a proyectos entonces a nivel local hemos hecho hemos avanzado pero esto nacional ¿no es cierto? ¿por qué hemos avanzado? para los que lo recuerdan una pelea muy importante en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet que fue aumentar a dos dígitos el gasto social entonces por una parte usted tiene el discurso de la derecha que dice no podemos aumentar el costo del Estado o el gasto social porque podemos entrar en crisis ¿no es cierto? al subir los impuestos etc. entonces pero la Presidenta Bachelet logró sacar adelante eso y gracias a eso a que subió el gasto social porque a veces la gente se le olvida de donde vienen las cosas antes no existía el subsidio de ampliación ni existía el subsidio de reparación y fue durante el gobierno de la Presidenta Bachelet que creció ¿no es cierto? el recurso para el Ministerio de Vivienda ¿cierto? se mejoraron las viviendas y apareció estos dos subsidios si no tuviéramos un gasto social importante no hubiéramos podido financiar eso entonces ¿por qué digo esto? que Chile es un país que debe tener equilibrio en su estructura productiva por eso hay que aprender de economía y en el gasto social pero si solamente nos preocupamos de producir y eso que se produce se lo llevan los ricos ¿no es cierto? y no se reparte para abajo cada vez vamos a ser un país más injusto y con más sufrimiento si esto cuando uno escucha la televisión a veces nos queda claro que la gente está sufriendo o sea la gente vive un día a día de sufrimiento entonces eso ofende eso no es digno de nuestro país porque si tuviéramos todos pobres le creo ya estamos todos sufriendo pero cuando usted ve que hay gente que vive una vida ¿no es cierto? privilegiada y otros están sufriendo entonces pero ¿a dónde está el blanco del asunto para cambiar el país? porque aquí hay que dialogar para decir ¿cuáles son los cambios que necesita Chile? necesitamos más recursos para el Estado con empresas estratégicas del Estado y no todo porque hay cosas que deben ser privadas o sea aquí estamos hablando de que tiene que haber un pacto social la gente seguramente lo ha escuchado en sus casas aquí no debe dominar la extrema izquierda ni debe dominar la extrema derecha aquí lo que debe es hacerse un pacto social en donde todos nosotros digamos estamos de acuerdo porque es la manera de hacer un país gobernable si un país se hace ingobernable ¿no es cierto? supongamos que se le ocurre a la fuerza armada hacer un golpe militar es un país que se vuelve ingobernable porque van a imponer por la fuerza se va a transformar en un país de protesta ¿no es cierto? en un país de crímenes de asesinatos de desapariciones como fue la dictadura militar de Minoché ¿no es cierto? es un extremo que ninguno de nosotros queremos y yo tampoco quiero o un gobierno ¿no es cierto? de ultra izquierda que también puedan estar muy ideologizados en donde digan no todo tiene que ser del lado no tiene que haber un equilibrio deben haber empresas del estado y empresas privadas y debe haber un pacto social un acuerdo en donde digan vamos a avanzar en paz porque necesitamos la paz necesitamos la paz para poder avanzar como país no nos sirve la guerra no nos sirve una manifestación permanente porque se va destruyendo el país por lo tanto ¿hacia dónde tenemos que avanzar? en donde todas las figuras políticas todas las figuras sociales toda la gente en general diga queremos un acuerdo un nuevo acuerdo para poder avanzar como país por lo tanto es una responsabilidad muy grande la que tiene la autoridad en estos momentos porque pueden profundizar la crisis o pueden acercarnos a un diálogo y a una mesa de acuerdo para que podamos tener la paz y los cambios suficientes porque no nos sirve una paz sin cambio a nosotros nos sirve una paz con cambios reales que la gente efectivamente diga este país tiene un futuro desarrollo para todos no un desarrollo para algunos solamente claro y debe ser también con medidas concretas que no sean de aquí a dos años y en dos años más vamos a volver a lo mismo a las mismas demandas tienen que ser algo concreto que no medias parches que es también lo que se ha estado reclamando acerca de lo que ha ofrecido el presidente en este caso bueno hemos conversado señor alcalde de diversos temas de la realidad local lo que ha estado pasando también a nivel nacional de las distintas demandas de su opinión al respecto no sé si quiere agregar algo más acerca de lo que hemos estado conversando bueno yo creo que si bien la situación es compleja lo que está viviendo Chile es dolorosa para muchas personas hay personas que han perdido vida ¿no es cierto? si nos metemos en un diálogo de sordo que eso es lo peligroso en donde la autoridad en este caso el presidente Piñera no escuche de verdad yo deseo que el presidente Piñera escuche de verdad escuchar de verdad significa ¿no es cierto? que tiene que producirse cambio en Chile porque si no se produce cambio en Chile él va a llevar la situación a que cada vez sea más extrema y eso es responsabilidad de él porque es fácil decir no son los jóvenes manifestantes que se exceden y queman esto y queman lo otro pero ¿qué le pasa a un sector social de Chile que no es menor sino son pequeños manifestantes las manifestaciones más violentas son de grupos pequeños pero las grandes manifestaciones son millones de personas a nivel del país que dicen por favor escúchenos y hagan los cambios necesarios entonces ¿yo qué diría? llamo al gobierno del presidente Piñera a que escuche de verdad él no me va a escuchar a mí como Jaime González pero la gente que está en su casa eso es mi deseo yo deseo de corazón que el presidente se abra a escuchar de verdad y a hacer cambios de verdad y esos cambios que sean un acuerdo social un acuerdo social donde estén sentados empresarios que quieran a Chile no empresarios que quieran hacer plata a Chile y llevarse la plata para Chile para afuera ¿no es cierto? empresarios que digan no solamente tengo que ganar plata tengo que tener un país donde pueda vivir donde mis hijos puedan salir tranquilos donde pueda realizar mi vida entonces esta es una responsabilidad de los trabajadores de los empresarios de los profesionales de la clase política de las distintas iglesias entonces avanzar en paz yo creo que depende del gobierno en este momento si el gobierno no escucha el mismo está generando esa violencia que está generando en las calles el gobierno tiene que escuchar de verdad porque la situación ya es de agobio la gente ya no da más con que no se le escuche que no hayan cambios reales por lo tanto mi deseo es que se produzca un diálogo de verdad en donde se escuchen de verdad y hayan cambios de verdad cuáles cambios los que Chile quiera los que se consoliden en una mesa de trabajo no es cierto en donde todos digamos puya que bueno nos hemos puesto de acuerdo porque todos queremos el país no solamente nuestro bolsillo porque hoy día los empresarios que han visto los empresarios grandes porque estoy hablando yo quiero hacer un pequeño recuerdo para que la gente que me está escuchando recuerda para el terremoto del 2010 cuando salió un subsidio de 100 mil pesos para ayuda inmediata para materiales de construcción fue muy positivo eso porque la gente dijo algunos tuvieron daños menores voy a arreglar algunas cosas es una ayuda eso lo hizo el presidente Piñera pero cuál era la letra chica que no podían comprar en ninguna ferretería entonces todos los pequeños empresarios no se beneficiaron de ese de ese recurso sino que se beneficiaron las grandes empresas entonces que ha pasado con el presidente Piñera el presidente Piñera ha gobernado para su grupo de amigos ha gobernado para su grupo de amigos y él tiene el desafío de dejar de ser empresario y convertirse en presidente de Chile y pasar a la historia como un estadista y no como un presidente empresario que ayuda a sus amigos solamente por lo tanto cuando hablamos del país y por qué puse ese ejemplo tenemos que pensar en todo el país no podemos pensar en esto sí y esto no y ese trabajo es complejo ese trabajo en donde todos estén sobre la mesa los jubilados los estudiantes la gente que tiene problemas de salud el desarrollo de la pequeña empresa ¿no es cierto? que la gran empresa ¿no es cierto? también diga bueno somos patriotas somos nacionalistas porque si hoy día hacen la plata en Chile y se llevan la plata de Chile ¿de qué estamos hablando? estamos hablando que les interesa su plata no les interesa el país entonces hoy día necesitamos gente patriótica de verdad no patriótica para cantar la canción nacional y rendirle honores a la bandera sino que decir se les rinde honores a los chilenos y chilenas de nuestro país respetándolos respetándolos y queriéndolos de verdad no solamente con el te quiero ¿no es cierto? de la fiesta de navidad ¿no es cierto? donde todos cantamos la canción ¿no es cierto? de paz y amor pero al final la paz y el amor debe reinar para todos y todos los días ese es mi sentir que yo creo que hoy día hay una gran oportunidad que la han gatillado los jóvenes que se han movilizado pero estos jóvenes si quedan solos va a quedar todo en nada tenemos que sumarnos todos los demás y decir queremos que Chile sea un país mejor y para eso todos tienen que poner de su parte todos pero especialmente hoy día el gobierno y especialmente hoy día los grandes empresarios porque al final es el gobierno el que el que tiene el sartén por el mango como se dice y el que puede cambiar la distinta y hacer caso y responder también a estas demandas que la gente ha estado realizando lo que es el gobierno y obviamente también los diputados y el parlamento y demostrar Chile es un país cristiano ya sea católico o evangélico hay que demostrar de verdad que ese es cristiano demostrar de verdad con hechos porque si realmente yo digo ojalá le tuvieran un poquito de miedo a Dios ojalá le tuvieran un poquito de miedo a Dios de decir oye si tengo no sé por el mismo presidente de Chile y tiene una fortuna de más 3 mil millones de dólares chuta no le da vergüenza no le da vergüenza tener tanto cuando la mayoría tiene tan poco o sea eso debería ser un valor cristiano de verdad entonces claro como que separan las cosas dicen no porque esta es otra cosa no es que la vida es una sola por lo tanto hoy día el momento que vive el país es que la gente se ponga la mano en el corazón y en el bolsillo y decir oye hagamos de Chile un país mejor para todos porque si no lo vamos a hacer invivibles así que yo exacto lo que puedo decir que como alcalde estoy preocupado por la situación pero a la vez tengo la esperanza de que Chile de que Chile tenga la 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 sensibilidad y la inteligencia suficiente para salir de este momento fortalecido y no que retrocedamos yo creo que nadie quiere retroceder queremos progresar pero para progresar como país tenemos que estar todos dispuestos a dialogar y a escucharnos de verdad no a tratar de engañar al otro no es cierto sino que tratar de escuchar de verdad y también quiero decir lo último no confundamos lo local con lo nacional yo creo que a nivel local se van a dar las candidaturas y la gente es libre de elegir y eso es distinto a lo nacional es distinto es otro momento yo hoy día creo que es importante concentrarse en lo nacional que va a ser trascendental para todos no para un candidato para otro o este color político para otro son reglas del juego distintas no es cierto para todos los chilenos y chilenas bueno estuvimos acá conversando entonces con el alcalde Jaime González Ramírez le agradecemos por haber estado acá en este programa conversando con el alcalde por haber habernos hecho conocer sus impresiones su sentir su opinión acerca de lo que ha estado sucediendo a nivel nacional y nos estamos encontrando entonces en un próximo programa el próximo martes acá si quiere decir lo último sexto lo último sexto disculpa yo mire ha estado muy de moda mucho tiempo la indiferencia y hay una frase muy especial que dice no es que yo no me meto en política yo no soy político ¿no es cierto? uno escucha mucho eso yo creo que hay que volver a interesarse en la política en qué sentido a lo mejor no me interesa ser miembro de un partido no me interesa ser candidato a algo pero cuando le toca ir al hospital ahí está la política cuando usted ve poco en médico cuando ve poco en insumo ahí está la política porque es una política de estado es la política que destina cantidad de recursos para la salud cuando usted no tiene un buen colegio esa es la política porque tiene un estado que ha debilitado la educación pública tiene que fortalecerse por lo tanto tenemos que interesarnos en la política no ser políticos pero tenemos que interesarnos porque la política ambiental por ejemplo si nosotros no protegemos el medio ambiente vamos a vivir en un medio ambiente contaminado entonces eso tenemos que interesarnos en esos temas por lo tanto la invitación es que la gente se interese que la gente converse y hoy día si nos interesamos vamos a ser un pueblo más culto y la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos a nuestros nietos va a ser un país mejor porque vamos a estar en condiciones de sentarnos a conversar los temas con cualquiera y que nos hayan iluminado porque ¿qué pasa cuando uno le deja el poder a los supuestos iluminados? la historia dice que los iluminados finalmente terminan haciendo mal las cosas bueno Jaime le agradecemos entonces por haber estado acá en el programa y dejamos invitados a todos quienes nos escucharon o nos vieron por la transmisión en vivo de Facebook Live para el próximo martes a un nuevo programa de Conversando con el Alcalde si estén bien hasta pronto